Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, todos los meses grabo unos vídeos dando un pequeño consejo para cada signo. Concretamente este vídeo es para el signo de Scorpio para la temática de las relaciones. Decirte, Scorpio, que es un mes en el que a nivel muy puntual Venus se encuentra en tu casa 4. Decirte que esto indica que es un momento en el que se pueden dar acontecimientos agradables en relación a la pareja o en relación a tus relaciones interpersonales que estén vinculadas a tu hogar, a tu familia, a tus raíces. En este aspecto puedes hacer planes familiares que sean como agradables. Pueden surgir sucesos en el entorno familiar que sean agradables o que estés planeando situaciones familiares con relaciones que en este momento te producen una sensación muy positiva. Así que, bueno, en este sentido, es como un mes de mucha familiaridad en el entorno de las relaciones y de que ocurran en este ámbito de tu hogar y tus raíces y tu ámbito más familiar acontecimientos positivos. Es un consejo, como digo, siempre muy general. Si necesitas una consulta específica, concreta, me puedes encontrar con mi identificador y estaré encantada de atenderte. Que tengas un buen mes, Scorpio.